hola buenos días damas fashionistas espero que la estén pasando muy bien hoy estoy encantada de traerles unas prendas preciosas en animal print aquí estaremos viendo unos outfits hermosos que puedes recrear para armar los tuyos puedes combinarlos con colores neutros como negro blanco gris y otros algunas que se atreven un poco más pueden agregarle color como rosa rojo naranja o neón son varias las prendas que puedes encontrar con este diseño también está considerado como prenda básica de armario puedes lucir casual pero a la vez elegante todo depende de cómo queremos llevar también podemos combinar con accesorios en este diseño como zapatos bolsos o pañoletas espero que este vídeo te guste y si es así te invito a dejarme un like y suscribirte al canal y por supuesto visitar mi página en facebook nombrada fashion ladies un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.